Y los tres al unísono, fenómeno, caray. Está muy bien, ¿eh? Los felicito. Viene G y S. Y han venido vestidos de corto. Parece que les ha dado ropa también. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, estamos contentos de ver... ¿Por qué vienes disfrazados de...? No, este es el look de verano que estamos utilizando para trabajar en las playas. Hemos estado últimamente trabajando en playas, así que un poquito de calor y todo. Oye, ¿qué vais a hacer ahora? Bueno, el tema nuevo que te traemos se llama Ritmo Bomba, que justamente está programado ya en Radio Hit. Y queremos contarte que este 25 estamos en Cañete, en la discoteca El Paraíso. Esperamos que el show les agrada a toda la gente allá. Y contarte pues que ahora estamos trabajando con una banda, ¿no? Una vez ya vinimos para acá, pero era no solamente un grupo coreográfico, pero ahora ya trabajamos en vivo. ¿Me quieres decir rápidamente los nombres de todos tus compañeros? Bueno, tengo a Ronald en el bajo, Pito en la batería, Samuel en el teclado, Karine en los coros y Viviana, que no ha podido venir hoy día porque está estudiando, ¿no? Tony, Coco, los integrantes del grupo que ya con ellos tenemos tres años ya. Y yo soy Lolita Vila. Bueno, entonces... Toma, yo para qué tengo besos si yo tengo un micrófono. Lo que sí quiero es desearos muchos éxitos, que tengáis un bonito concierto allá. Yo me despido hasta mañana, viernes, criollo, no lo olviden. Y ahora terminamos nuestro show de hoy. ¡Aplausos! ¡Felicidades! ¡Felicidades! La cintura, sigue, sigue, moviendo, mueve, mueve La cintura, sigue, sigue, bailando, mueve, mueve La cintura, sigue, sigue, rellente Te trae este ritmo nuevo, no es un juego No te mientes, una meca de rap latino con tecno Sala, bailar y no pierdas el tiempo Lo vas a gozar sin parar Cuando salgas a la pista te pones a girar Ahora todos deben moverlo con este ritmo Muy poderoso Este ritmo bomba que te traigo ahora Tienes que aprenderlo sin demora Si tu pareja va a bailar pues si él no quiere Mátalo, roja Que ya se te trae este ritmo nuevo ¿Para qué mueve? ¡Cintura de juego! ¡Qué guay! ¡Hueve, mueve! La cintura, sigue, sigue, bailando Mueve, mueve La cintura, sigue, sigue Moviendo Mueve, mueve La cintura, sigue, sigue Bailando Mueve, mueve La cintura, sigue, sigue Llega otro día, te lista pa' salir A gozar, pa' seguir toñando Bailando Bailando Tienes que aprender a bailarlo Toda la gente que está gozando Este ritmo es una bomba A bailar, a gozar, a sudar ¡Cintura! Siempre como muevo mi cuerpo Te invito a moverlo El tuyo y tu pareja Vamos arriba Todos juntos ¡Ey! Más que mucho calor Aquí adentro, nena Vamos para afuera Te invito a moverlo Arriba Bajo al costado Al centro Y toda la gente ¿Qué dice? ¡Woooh! ¡Mueve, mueve! La cintura, sigue, sigue Bailando Mueve, mueve La cintura, sigue, sigue Moviendo Mueve, mueve La cintura, sigue, sigue Bailando Mueve, mueve La cintura sigue, sigue Vamos, vamos mueve, cuerpo siente, la bomba explota aquí adentro Vamos, vamos mueve, cuerpo siente, la bomba explota aquí adentro Vamos, vamos mueve, cuerpo siente, la bomba explota aquí adentro Vamos, vamos mueve, cuerpo siente, la bomba explota aquí adentro ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, yeah, yeah, yeah! ¡Mueve, mueve! ¡La cintura sigue, sigue! ¡Bailando! ¡Mueve, mueve! ¡Las cinturas sigue, sigue! ¡Moviendo! ¡Mueve, mueve! ¡La cintura sigue, sigue! Toda la gente está bailando, arriba Peleú gritando... Vendando Vendando Y ahora quiero que levante las manos y aplaudan Ritmo caliente le gusta a la gente, le gusta bailar, no te gusta moverlo Ahora 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 te gusta moverlo Suavecito Vuelve, vuelve Rastura Sigue, sigue Bailando, mueve, mueve, la cintura Sigue, sigue, moviendo Sigue, sigue, bailando, mueve, la cintura Sigue, sigue, moviendo La cintura, bailando, la cintura, moviendo Suavecito, suavecito, te cuesta moverla suavecito Te gusta moverla suavecito, suavecito, suavecito Te gusta moverla suavecito, te gusta moverla suavecito